¿Qué relación unían a Francisco Franco y a Adolf Hitler? ¡Hola! Sin duda, el dictador Francisco Franco pudo ganar la Guerra Civil Española con ayuda de la Italia Mussolini y de la Alemania Nazi. Sin ellos, nunca hubiera podido ganar la Guerra Española. Con Hitler, además, entabló una relación que fue mucho más allá del conflicto bélico español hasta incluso que alcanzó la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Hitler pidió a Franco que le devolviese el favor entrando España en la Segunda Guerra Mundial y que formara parte de las potencias del eje. Pero Franco no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué relación había realmente entre Hitler y Franco? En este vídeo lo analizamos. Pero antes, es de bien nacido ser agradecido y, por supuesto, mis agradecimientos a los y las patrocinadores y patrocinadoras del canal. ¡Comenzamos! Independientemente de lo que hicieron, no hay ninguna duda de que Francisco Franco y Adolf Hitler son dos de los personajes más relevantes, no solo del siglo XX, sino de toda la historia. Dos personajes de los que se conoce mucho, pero sobre los que también hay numerosas sombras, que, tal vez jamás, lleguen a ser iluminadas. Muchos son también los estereotipos que sobre ellos existen, como el de la supuesta buena relación que ambos mantenían, por aquello de que los dos habían llegado al poder por la fuerza, saltándose todo orden democrático, eliminando libertades y derechos, o que ambos abrazaban el fascismo. Sin embargo, analizando la historia y los encuentros, o mejor dicho, desencuentros, entre ambos líderes, se llega a la conclusión de que nada de lo anterior es así. La relación entre Franco y Hitler era de todo menos idílica. De hecho, por no tenerse no se tenían ni a precio, como quedó demostrado por las palabras, especialmente del alemán, sobre el generalismo. Tras tres años de duras batallas, en abril de 1939, concluía la Guerra Civil Española. Solo seis meses después, Alemania invadía Polonia, siendo el germen de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Con una España en ruinas y con escasez de alimentos, Franco se abonó a la neutralidad, a pesar de que tanto Alemania como Italia les había ayudado para conseguir la victoria en la Guerra Civil Española. La postura del caudillo no gustó a Hitler, que esperaba contar con su alianza. Sobre todo si tenemos en cuenta de que el Fugrer, personalmente, tras escuchar a emisarios españoles, ordenó el envío al norte de África de una veintena de aviones de transporte, Hunkers-Hug 52, que durante el verano del 36, se dedicaron a transportar a cientos de combatientes hasta la península, para luchar en el bando franquista. Desde esos momentos, Hitler no perdía ocasión para, dentro de su círculo más cercano e íntimo, criticar a Franco, a quien consideraba una persona sin la personalidad suficiente para liderar España, y mucho menos para unificar las numerosas ideologías que habían surgido en nuestro país tras la Guerra Civil. De hecho, el líder nazi veía muy probable el estallido de una Segunda Guerra Civil ante la incapacidad de Franco. Al Fugrer tampoco le gustaban los amaneramientos de la realeza, que según él, había asimilado Franco tras llegar al poder. Entre otras cosas, criticaba que siempre fuese rodeado en sus actos públicos por la denominada Guardia Mora. A pesar de estos recelos, que parecían que eran mutuos, ninguno de los dos líderes desaprovecharon toda ayuda que pudieron obtener el uno del otro. Así, podemos destacar detalles como el envío por parte de Alemania de la conocida como Legión Cóndor, que fue la encargada, entre otras cosas, del bombardeo sobre Guernica. O de la División Azul Española, que luchó junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, al frente de la cual estaba el general Muñoz Grandes, el cual llegó a ser condecorado por el propio Hitler con la cruz de hierro con hojas de roble y brillantes, por los servicios que estaba prestando al Tercer Reich, y quien consideraba que era el líder que España necesitaba para controlar la situación que se había generado tras el final de la Guerra Civil. Todas las condecoraciones que Hitler tuvo con Franco fueron entendidas por él primero como las claves de la victoria del caudillo. Otro motivo más por el que los recelos del nazi eran cada vez más grandes al comprobar cómo el nuevo régimen de España se ponía casi de lado durante toda la Segunda Contienda Mundial. Sin embargo, el momento clave en el que, según todos los estudiosos, el Fugler sentenció su relación con Franco y con España fue el 23 de octubre de 1940, durante la entrevista que ambos líderes mantuvieron en la estación de trenes de Endaya. Fue la primera y única vez que ambos se vieron la cara y se pudieron mirar a los ojos. Hitler buscaba el apoyo de España para que se incorporase a los países del eje, Alemania e Italia, en la Segunda Guerra Mundial, y dejase su posición beligerante. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Las exigencias de Franco ante una hipotética entrada española en el conflicto mundial fueron consideradas como desmedidas por parte del líder nazi. El caudillo exigió como contraempestación la devolución de Gibraltar, la cesión del Marrueco francés, una parte de la Argelia francesa y el Camerún francés, además de armamento, alimentos y petróleo. Tras varias horas de tiras y aflojas, el líder nazi se marchó sin conseguir la adhesión de Franco a los países del eje. Y exasperado por la postura y opiniones del dictador español, y asegurando a sus asesores que con estos tipos no había nada que hacer, tan mala fue la impresión que se llevó el germano, que llegó a afirmar a Benito Mussolini, el dictador fascista italiano, que antes de volver a pasar por eso, preferían que le sacaran tres o cuatro muelas sin anestesia. Todo esto se resume perfectamente en unas palabras de Josep Webers, quien fue uno de los hombres fuertes de Hitler, así como ministro para la ilustración pública y propaganda del Tercer Reich. Webers escribió en su diario, El Fugler no tiene buena opinión de España y de Franco. Mucho ruido y pocas nueces. Nada sólido. En cualquier caso, no están en absoluto preparados para la guerra. Son hidalgos de un imperio que ya no existe. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales y si quieres patrocinar el canal, en la caja de descripción te digo cómo puedes hacerlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo donde ya nos toca analizar unos cuantos apellidos. Chao.